Choco, Choco mire, 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 este es que el más te da... Acción. Ahí va, mierda. Pauza. Que aquí llegó el legendario Santo Guayama. Llego a coda, venga. En Chigati, Guayama, está choriano. Pero que allá. Choco, Choco mire, 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 mire. Acá que este es que el más te da... No vas a sol. Padre brochero. Padre brochero. Señor gobernador. Puro brochero. ¿A qué le hago el honor de su visita? Señor gobernador, me hago con un amigo. Y cuando digo amigo, digo mucho. Vengo a pedir el indulto de Santo Guayama para que lo dejen ir a la casa de ejercicio. ¿Santo Guayama? Después llamame, estoy muy ocupado. Después llamame. Pase, cura, pase. Corta. Pase. Pase, cura. En un momento estoy con usted. Milico, Milico. Sí, gobernador. Ha venido el cura brochero a pedirle el indulto de Guayama. Ese debe estar muy confiado ahí en San Juan. Busque toda la invitada y lo atrape. Y los fusiles. Ya vivo lo busco. Choco, Milico, choco. Ahí estoy con los tres, cura. Ahí estoy con los tres. Vamos. Para Guayama. Para. Para o te mato. ¡Esta puta madre! Levantate, mi mierda. Levantate. Corre rápido para acá. Para este lado. Corre, corre, corre. Listo. Ahí están los tres lados. Sí, eso es. Acción. ¡Pausa! 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 Solo, filma solo. ¿Listo? ¡Vamos!